Jaime Azamudio Jaime Azamudio es reconocido y famoso por sus cambios extremos. ¿Cómo son esos cambios, Jaime? Son cambios totalmente radicales porque hacemos una buena asesoría a nuestros clientes de pies a cabeza porque si asesoramos a nuestro cliente como es, ese cliente va a volver y aquí las transformamos siempre. Serán bienvenidos. Vivan esa experiencia en Jaime Azamudio Peluquería. La asesoría es de transformar el color del cabello, el maquillaje, las cejas, el vestuario, ir a las casas de ellos a mover sus clósetes, qué ropa tienen. O sea que tú lo que haces es cambiar el alma, cambiar un poco el pensamiento que tienen de sí mismos, darles más seguridad. Sí, claro, y que se vean más elegantes, más bonitas, ese es nuestro lema. ¡Suscríbete al canal!